...ya escuchándote y podés dialogar con él. Ah, bueno, muchas gracias. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Mirá... Me rebota un poco el sonido, no sé si el operador puede hacer algo, si no me voy a confundir mucho. Bueno, se lo voy a transmitir a nuestro equipo de 500 operadores. Perfecto. ¿Cómo crees el empleo ahí? Bueno, es muy lucrativo este programa. Está muy bien, está muy bien. Mientras ellos trabajan desde los más diversos lugares a lo ancho y a lo largo de la Argentina para solucionar este aspecto técnico. Ya está mejor, ya está mejor. Perfecto, gracias. Quería primero disculparme porque en un programa anterior, que no me acuerdo si fue la semana pasada, te dejamos para el final y te dimos muy poco tiempo. No, está perfecto. Lo bueno es que usted lo sabe, usted lo sabe. Lo bueno es que es breve. ¿Quiere que le mande una editorial de 45 minutos? O a lo pañi. Ahí está. Sí, yo hola. Mirá, el hilo conductor del programa de hoy tiene que ver con los 20 años del kirchnerismo que van a celebrar mañana. De eso hablamos antes con Sabrina Smeyer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿En dónde nos encontramos? ¿Con qué columna van? Ahí en la Victoria, ahí en la esquina de la Victoria. Sí, perfecto. ¿Ahí está la columna de los tuiteros? Está igual. Bueno, Vitale Argasto Riva, por favor, que vaya preparando los materiales. Bueno, bueno. No, con Sabrina hablamos de esta identificación, de esta apropiación, digamos, de la fecha patria por parte del kirchnerismo, bueno, facilitada por el hecho de esta coincidencia de fecha, ¿no? Pero están apareciendo varios artículos, ya que lo mencioné a Pañi, el sábado pasado publicó un largo artículo sobre los 20 años del kirchnerismo. Y yo quería ver si te parecía bien que lo enfocáramos desde el punto de vista económico. Por supuesto. ¿Qué representó? Y, a ver, las distintas etapas que tuvo, porque no fue algo uniforme todo el tiempo, ¿no? Desde ya, desde ya. Como siempre es imposible eludir un dato objetivo, que es que cuando Néstor Kirchner asume al poder el 25 de mayo del 2003, lo que se dice el trabajo sucio para reacomodar las cuentas y la macroeconomía, ya había sido hecho y con creces por la gestión anterior, la del presidente interino Dualde, y, bueno, por supuesto, el ministro de Economía, Jorge Remes de Nicob, y además con unas condiciones de los términos de intercambio del comercio exterior argentino muy, muy favorable por la disparada del precio de la soja. Era, recordemos, lo que se llamaba en ese momento viento muy fuerte de cola dado por la fuerte recuperación de los precios de las materias primas en general y que habían favorecido en ese momento a toda América Latina, no solamente a la Argentina. Eso fue lo que le permitió a Uruguay también salir de su crisis financiera que fue casi simultánea con la de la Argentina. Y, entonces, como que tenía... Era Disneylandia para un ministro de Economía. Sí. Pero me parece muy importante precisar esto porque en el relato posterior del kirchnerismo, y el que creo que mucha gente aceptó sin mayor crítica, estaba en una situación pésima en todos los órdenes de la economía hasta que llega Kirchner y, por supuesto, la voluntad política... Claro, no, por supuesto, no. Ya la economía en... Me parece que desde mediados de 2002 había cambiado la tendencia, ¿no? El valle de la crisis fue junio-julio del 2002 y a partir de ahí, yo me acuerdo porque ese día, el día de los asesinatos de Cotec y Santillán se produjo, si se quiere, el valor récord del dólar que se arrimó a los cuatro pesos. Pero a partir de ahí, el peso se fue apreciando de manera acelerada, continuó en 2003, para decirlo así, el dólar que llegó a cuatro en julio del 2002, en el 2003 ya estaba abajo de tres. La inflación también había... La inflación después del fogonazo de la devaluación ya estaba... Por supuesto, por supuesto. Salimos de la convertibilidad sin hiperinflación ni mucho menos, digamos. Entonces, cuando Roberto... Perdón, cuando asume Kirchner, ya el trabajo sucio, repito, estaba hecho, había superávit comercial, superávit fiscal, pero bueno, yo creo que hay dos... O un gran episodio que para mí define lo que fue la crisis que todavía... De la cual todavía no podemos salir, que para mí es el tema del congelamiento de tarifas y todo lo que ello conllevó y a lo largo de casi 20 años con un irresponsable manejo de la cuestión energética, que fue finalmente lo que terminó comiéndose todas las cajas, todo lo que se gastaba en importación de energía, se comió el superávit fiscal, se comió el superávit comercial, se comió las reservas del Banco Central. Me parece que ese es un episodio, digamos, ineludible y principal para tratar de entender qué pasó desde aquella época, si se quiere, de oro, entre muchas comillas, del primer kirchnerismo y lo que hoy todavía estamos sufriendo, todo lo que se despilfarró de dólares por no querer aumentar las tarifas a los niveles que correspondían. 20 años de congelamiento con una inflación galopante, ¿no? Mirá, casualmente leí ayer, me puse a buscar por algo que quería investigar un poco, el informe, el famoso informe Prebysh, que cuando cae, cuando se produce la Revolución Libertad, ahora le encargan a Raúl Prebysh un informe sobre la economía. Y básicamente, básicamente, con distintas magnitudes, por supuesto, Prebysh dice algo similar a lo que estás diciendo vos. O sea, hasta 1945, porque si no había inflación en la Argentina, ¿no? Después empieza. Pero él dice que las tarifas de los servicios públicos, de energía, no habían crecido al ritmo de la inflación y que eso tiene unos perjuicios enormes. Habla del atraso tecnológico, de infraestructura. Es decir, en otra escala, porque el kirchnerismo llevó esto ya, creo que al paroxismo, pero hay ahí una política que podemos llamar por populista, no sé, desde el mismo carácter. Bueno, por supuesto. Y el otro tema también fue la política deliberada de tasas de interés negativas, es decir, por debajo de la inflación. También. Con lo cual se desincentivaba el ahorro en pesos, eso provocaba una, por un lado, bueno, consumo desde ya, pero también había un incentivo claro y explícito a que la gente comprara dólares, porque finalmente, ¿para qué voy a tener mis pesos en el banco? Si voy a perder el poder adquisitivo, por lo menos me compro el dólar y eso también generó una dolarización de ahorros en todas las escalas, ¿no? El pequeño, el mediano, el grande, y por ahí también está un poco el kit de la cuestión, la utilización de reservas para pagarle primero al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares, pagarle 10.000 millones de dólares a un acreedor que nos cobraba el 3% de interés anual y al poco tiempo tenía un propósito definido, más allá de la propaganda de la soberanía, ¿no? Era librarse de las auditorías, ¿no? Pero está bien, pero termino con una cosita, pagarle 10.000 millones al Fondo que te cobraba el 3% y después venderle bonos a Hugo Chávez a una tasa del 15%, y después, bueno, la cuestión Fondo Monetario que yo me permito ir un poco contra la... El Fondo Monetario no le hace mal a nadie, al contrario, te presta plata barata, te pone esos famosos condicionamientos, ¿cuál es el famoso condicionamiento del Fondo Monetario? Flaco, arreglar las cuentas, arreglar la macroeconomía y listo, y te olvidás de mí, vas pagando la deuda según lo pautado, pero saneás la economía, ¿qué tiene de condicionamiento eso? Y además, perdón, en aquel momento, más que condicionamiento me parece, ni siquiera querían que hubiera una revisión para que no se expiera en las cuentas públicas, ¿no? Tal cual, tal cual. Artículo 4, me acuerdo, vos sabrás más que yo de eso. Sí, el artículo 4 del estatuto, que obliga a una auditoría anual y se hace un informe, etcétera, fue de una irresponsabilidad, sobre todo por el contexto en que ocurrieron las cosas, el contexto mundial en el que ocurrieron las cosas, que era todo para salir adelante. Un dato, Argentina es hoy el único país de América Latina, dejemos de lado a Venezuela, es el único país de América Latina que no logró bajar los índices de pobreza e indigencia respecto a los de 2011. Ese es el último dato que yo tengo. Ah, ese es un dato muy importante. De estadísticas del CEPLAS, de La Plata, que es un instituto hiper prestigioso a nivel mundial, pueden haber cambiado un poquito las cosas por el efecto pandemia, pero hasta antes de la pandemia la Argentina se destacaba justamente por eso, mientras todo el continente logró bajar en mayor o en menor medida los índices de pobreza e indigencia, Argentina al contrario, tenía al borde de la pandemia, digamos, antes de que se declarara la pandemia niveles superiores a los de una década atrás. Hablame de década perdida, ¿no? Ahora, es interesante porque en el discurso de ellos ellos han llevado adelante una política progresista, siempre usan la palabra A favor de los más necesitados. Inclusiva. ¿Y dónde se ve eso? Yo no sé, más allá... No, no, es para amargarse cuando se hace algún cálculo, digamos, de dónde estaría hoy el PBI per cápita de la Argentina si desde... Yo me acuerdo porque lo pregunté, ¿no? Desde 1975 se hubiera crecido al 2, 2,5% anual. Nada de tasas china, ni asiática, ni tailandesa, ni nada, ¿no? y hoy estaríamos con el PBI per cápita de Bélgica. Es un... No es una cosa así dicha en el aire, es un cálculo que hizo un economista, creo que Luciano Coan, una vez que yo se lo pregunté. Claro. Eso es lo que es amarga, digamos, donde estamos hoy es un caso único en el mundo sin haber sufrido una guerra civil o un episodio de guerra, digamos, no ignoro el episodio Malvinas desde allá, pero de destrucción del PBI no hay antecedentes en el mundo para un país que más o menos vivió en paz el último siglo. Puede hablarse de un milagro argentino. No, es verdad, sí, porque te soy sincero, Osvaldo, me amargo muchísimo cuando reflexiono sobre estas cosas porque si esto lo juntás después con el episodio de... no el episodio, el drama de la educación ya viste para... Bueno, y seguramente están vinculados también, ¿no? Porque... No, pero por supuesto, por supuesto, porque hoy las chances de que un chico que está en un hogar pobre pueda salir adelante son mínimas y yo un poco forzando y un poco no las palabras, pero me animaría a decir que todo lo que se ha hecho con la cuestión de educación en los últimos 30 años en la Argentina o bueno ya que estamos hablando de los últimos 20 años para mí para mí y esto te lo planteo a vos como abogado a ver si me equivoco por mucho para mí eso sí que fue un crimen de lesa humanidad lo que se hizo con la educación en la Argentina Así es tristísimo porque además no entienden que la educación es lo que le da la herramienta para mejorar la vida más que nada a las personas de menos recursos los más pobres los que somos de clase media de alguna manera digamos en nuestros hijos quizá por contacto podemos llegar a conseguirles desde ya el más pobre el que está aislado digamos de esa red de contacto a ese al revés de lo que piensan a ese hay que exigirle más no para no para sacarlo hay que poner todos los recursos para que ese pueda tener la misma oportunidad que el otro lo que pasa que yo también a veces hago esta figura y veo en un extremo la caja del Estado ¿no? y me imagino una larga 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 fila de gente que va a que depende de esa caja pero antes de que de que un pobre llegue a la caja se le y metieron por el costado millones de personas o de organizaciones o de gente con poder de lobby para comer de esa caja antes que los pobres yo el otro día publiqué una nota con donde cuento el nivel de los salarios que se pagan en la administración pública nacional en organismos descentralizados en empresas públicas y son realmente escandalosos en comparación con el promedio que cobra el país y entonces yo eso me lo imagino como gente que bueno que logró ubicarse para llegar antes al cheque que le da el Estado y por ende se lleva una porción mayor pero hoy hay que mirar a los ojos a un chico de un hogar pobre y decirle o mejor hay que tener el coraje de decirle mirá por todo lo que se hizo en los últimos 20 años en la educación su nivel de vida futuro va a ser extremadamente más bajo de lo que podría haber sido ahora esto es un drama sí, sí el drama y estoy pensando tanto lo que decís en materia energética en fructura como lo dice en educación que es un diagnóstico descarnado y real e irrefutable pero que difícil para cualquier gobierno recomponerlo porque los institutos corporativos los gremios van a hacer una resistencia feroz por supuesto yo quedé muy asombrado o muy gratamente asombrado por la claridad que me expresó en una entrevista que le hice a fin del año pasado al presidente del Banco Central de Perú Valverde sí, recuerdo lo recuerdo sí, sí donde él decía no solamente la independencia del Banco Central o en una cuestión estrictamente económica sino Perú de alguna manera más allá de sus crisis políticas que son innegables logró aislar digamos al Poder Ejecutivo de todas las presiones corporativas que le pedían alguna facilidad alguna extensión alguna protección comercial y entonces él me contaba que era clave eso también no solamente la independencia del Banco Central y el orden macroeconómico sino también armar una suerte de blindaje para que los poderes corporativos no comieran o no sacaran ventaja sobre las generales de la ley y eso sí que realmente es realmente difícil en la en la Argentina de hoy de ayer y me imagino que también la de mañana más allá del signo político que que asuma el Poder Ejecutivo a partir de diciembre porque se pueden tener las mejores intenciones los mejores equipos técnicos pero hay que tener una decisión de luchar contra esto y de generar porque es acción y reacción claro y de generar los digamos también es el arte de la política los consensos una coalición de ciudadanos contra estas corporaciones pero eso por supuesto y aparte que va a exigir mucha paciencia porque supongamos que el día uno se hacen las cosas bien y al día dos también y al tres también pero hay que pedirle paciencia a gente que viene muy golpeada más allá de las corporaciones ¿no? lo que puedan hacer o no hacer las corporaciones entonces no no lo veo no lo veo muy fácil y por lo que estamos viendo pareciera que cada vez la gente tiene menos paciencia y canaliza su indignación de una forma que no y la esa construcción de consensos pero bueno exacto y la tentación de de seguir algún algún discurso más o menos mágico también está muy presente ¿no? Gustavo muchísimas gracias me dicen que ya se nos agota el tiempo ahí estamos te agradezco nuevamente ya sos un un columnista habitual de este programa un placer un placer un saludo para todos gracias igualmente